Neuroquímica del amor, ¿dónde estamos en la neuroquímica del amor? A ver, María Milda, si ya estamos en vivo. Hola, mujeres, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Mujeres bellas y hermosas. Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó. Llegó con energía. Llegó con mucha energía. Muchachas, ¿ustedes sabían que la dopamina es la bioquímica del gozo? ¿Qué tema tan interesante? Si ustedes supieran cómo a mí me parece de interesante este tema. Bueno, entonces, ¡ay! ¿Qué hice? ¡Ay! Dios mío, no. No, 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 no. Bueno, María Milda, ¡ay! ¡Qué nombre! La bioquímica es la química del gozo. Ay, sí, pero bueno, María Milda, valió onímicamente. ¿Hoy qué día es, muchachas? Hoy estamos a 13 del mes 6. ¡Qué emoción! 13 del mes 6. Estamos en el tema que se llama la bioquímica del amor. Y estamos trabajando esos neurobioquímicos del amor porque es que estas mujeres están sufriendo tanto de amor que ustedes no saben cómo están sufriendo. La verdad que tengo muchas mujeres que me dicen, María Milda, ¿qué voy a hacer? Mi marido me dejó por otra. Mi marido está cambiando mucho. Mi marido ya no me quiere como antes, ya no me mira, ya no me hace las mismas cositas que hacías antes. Ya no me dices, mi amor, te quiero. Y entonces las mujeres están muy tristes porque la neuroquímica del amor ha cambiado. Entonces me tocó ponerme a estudiar la neuroquímica del amor. Muchachas, vamos a volver a tomar este tema. Me parece que quiero de verdad que esta semana me va a tocar enfocarme muchísimo en esta neuroquímica del amor. Por favor, definitivamente, yo no entiendo por qué yo no estoy en vivo. Yo no sé, yo quisiera saber si estoy en vivo, si no estoy en vivo. A ver, muchachas, mujeres, necesito saber si me están viendo, si me están escuchando. Hola, 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 ¿cómo estás? María Imelda, te están viendo. A ver, necesito que me digan, sí, aquí la estamos viendo, la estamos escuchando, María Imelda, aquí, aquí, aquí la veo. Ya, no sé. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Ok, listo, sí, por aquí me están diciendo. Me están escuchando. Hola. Sí, me están viendo. Gracias, thank you very much. Vamos a mirar. La dopamina es la bioquímica del gozo. No se le olvide. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. María Imelda, usted va a hacer una revoltura hoy, sí, muchachas. Voy a hacer una mezcolancia. Ya, voy. Pilas, pues, pilas, pues, que vamos a trabajar con la dopamina. La dopamina es la bioquímica del gozo. La dopamina es la bioquímica del gozo. Listo. La dopamina es la bioquímica del gozo. ¿Qué hace tu mente? ¿Qué es gozo? La dopamina es la bioquímica del gozo. Todo lo que usted decide empieza por la cabeza. Todo comienza por su cabeza. Acuérdese, estamos en un reto y ese reto se llama conciencia cuántica. Conciencia cuántica. Y esa conciencia cuántica empieza, todo empieza por la cabeza. La cabeza es el centro. La cabeza es el control. Usted tiene que controlar su mente, a su esposo, a su novio, a su hijo, a su... Todo el resto. Déjenmelo en paz, por favor. Y empiécese a educar usted. Porque todo comienza por la cabeza. ¿Dónde se pone el casco de salvación? ¿Dónde uno se pone el casco? Muchachas, contéstenme, pues. Yo me siento que hablo sola. Yo no entiendo tantas mujeres que me preguntan en privado que están sufriendo, pero ninguna se educa. Quieren que les dé como la solución más fácil, pero no encuentro. La solución es que usted se eduque. La solución es que usted sepa que usted genera una bioquímica en su cabeza. La solución es que usted sepa que su cabeza es... Es lo más importante. Yo puedo andar sin manos, yo puedo andar sin pies, pero no puedo andar sin cabeza. La cabeza... Es lo más importante. Yo puedo andar sin manos. Yo puedo moverme sin pies, en una silla de ruedas, pero no sin cabeza. Yo puedo andar sin estómago, pero no sin cabeza. ¿Y dónde se produce la dopamina? La dopamina se produce en la cabeza. ¿Es importante o no es importante conocer la dopamina? Sí, es muy importante, Maribelta. Es muy importante conocer la dopamina. Entonces, vamos a tener que enfocarnos esta semana. Hicimos un artículo, ahí se los estoy colocando, sobre esa dopamina. Lo voy a volver a tratar, lo voy a volver a hablar, y espero que usted lo estudie esta semana. Por favor, muchachas, la solución, acuérdese, la solución es que usted comience a estudiar. ¿No? ¿Por qué les da tanta pereza estudiar? Yo no tengo la fórmula mágica. La fórmula mágica mía se llama educación. La fórmula mágica mía se llama educación. No hay otra fórmula más mágica que esta. Entonces, en la semana, esta semana, vimos la neuroquímica del amor está basada en 10 neurotransmisores. La neuroquímica del amor está basada en 10 neurotransmisores. Mujeres, 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 mujeres. El primer contacto que tenemos con estos neurotransmisores neuronales se da en el vientre de la madre. Y dependiendo de las emociones que ella vivió durante el embarazo y antes de nacer, será nuestra relación con el amor. Si usted está sufriendo hoy por amor, porque el marido no la respeta, porque el marido la grita, porque el marido es infiel, porque el marido se fue, porque el marido ya no la mira, no hace las mismas cositas que hacías antes. Ya no me dices, mi amor, te quiero. La vida cambió. La vida, porque el amor no existe. Ay, no. ¿En serio, Maribel? No, el amor no existe biológicamente. Biológicamente el amor no existe, porque el amor se acaba. Porque el amor ya... Es que yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, es que usted ya no me mira como antes. Y él me contestó, es que usted ya no tiene 30, usted ya tiene 54. Y usted ya no es la misma mujer de antes. Y yo, pues, y tienes toda la razón. Es verdad. Y nosotros las mujeres nos quedamos con la imagen de que el hombre nos tiene que mirar como antes. Porque si resulta que es que el hombre mira distinto, el hombre ya no ve a la mujer de la que él se enamoró. Porque la que él se enamoró era una niña de 30 y yo ahora tengo 54. Y obviamente ya no me va a mirar ni me hace los mismos detalles que antes. Ay, entonces, ¿qué pasó con esa neuroquímica del amor? Ay, entonces, la neuroquímica del amor... Ay, no. Maribel, me estoy confundiendo. Ayúdeme, por favor. De Roberto Blades. Rubén Blades. Rubén Blades. Bueno. Vamos a ir entendiendo algunos detalles, muchachas. Miren que yo estaba escuchando las canciones cuando, cuando, fui, fui, qué guapa, hubiera avisado que hoy era tan elegante la clase. Sí, mi amor. Aquí todo es así, todas lindas, hermosas, divinas, preciosas. Desde que me levanté, me levanté en versión divina, preciosa. O sea, cuando me miré en el espejo, dije, ¿quién es el amor de su vida? Usted, mi amor. Vea, picos pa' usted. Usted. Usted es el amor de mi vida. Y apenas me miré, como uno se mira así, ay, qué sueño. Yo dije, ¡no! Que si es el amor de mi vida. El amor de mi vida eres tú, mi amor. Tú, 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 tú. Entonces, yo voy a entender que cuando, que los hombres, las, las personas, los humanos, no nos amamos. Así de simples. Fuimos frutos del, del, del desamor. Fui fruto del desamor. Ya, lo entiendo y lo acepto. Listo, me rindo. Fui fruto del desamor. Ríndase. Fue fruto del desamor. Su papá y su mamá no se querían. Su papá y su mamá, usted fue un accidente. Usted vino a este mundo porque mi Dios es muy grande y porque Dios o así lo eligió. Y, y su mamá la quería abortar y no pudo abortarla porque Dios la quería en esta tierra. Punto. Ya, ya me resumí mi vida. Yo soy elegida de Dios porque así lo quiero yo. Porque yo elijo. Porque Dios me hizo. Divina, preciosa. Entonces, entiendo que fui fruto del desamor. Vengo en la carne. Nazco entre un hombre y una mujer que tampoco se amaron, que tampoco conocieron el amor. Y que somos unos hijos desobedientes que vinimos a este país y vinimos a esta tierra a cumplir un propósito y un plan divino de Dios. Entonces, el primer contacto que tenemos con estos transmisores neuronales se da en el vientre de la madre y antes de nacer. Y dependiendo de las emociones que ella vivió durante el embarazo, se da nuestra relación con el amor. Moraleja. Moraleja. Si su papá y su mamá no se quisieron. Porque a la final, neurobiológicamente, el amor es una conveniencia. Y es una decisión de sobrevivencia. Nos convenía a los dos que ellos dos se quedaran juntos por conveniencia. A nivel psicológico, a nivel social, a nivel cultural. Fue una conveniencia. Pero ¿por qué? Porque les dijeron que se tenían que casar por el resto de su vida y que tenían que maltratar. Hay unos enredos que nos dijeron a nosotros, pero que no quiero tocar ese tema ahorita. Yo quiero tocar la neuroquímica del amor desde el vientre de la madre. No todos tenemos la oportunidad de conocer la historia de nuestros padres durante el tiempo de gestación en la barriga de la mamá. Si fuiste un hijo deseado y esperado con amor. Recibiste estos neurotransmisores y tuviste tu primer contacto con la neurobiología del amor a través de tu madre. Y de esa manera, tu relación con el amor será fácil y placentera durante tu estancia en la tierra. Como nosotras no vivimos esa neurobiología del amor. Porque no la vivimos. Porque si no estuviéramos felices y comeríamos perdices. Y estamos buscando el amor en el otro. Y casi todas las mujeres que están aquí, todas, yo diría, de 10 mujeres, una me habla de una cosa diferente al amor. Todas me están escribiendo que la maldición más grande que tienen es en el amor. Que son muy de malas en el amor. Que no las quieren. Que el marido las dejó. Que el marido las grita. Que el marido primero era muy querido, pero que ya no. Que qué hace para el amor. Todas me están preguntando lo mismo. Estoy haciendo un resumen de todo lo que me están preguntando. Y todas, de 10 preguntas que me hacen, todas me están preguntando, María Imelda, qué hago para el amor. Esas son las preguntas que me están haciendo. Mire, María Imelda, es que mi marido me dejó por otra. Le pregunto, ¿cuál es tu problema más grande? Mi problema más grande es que en el amor, soy muy de malas en el amor. Quisiera cortar con esta maldición. ¿Cómo estás? Muy mal. Mi marido me dejó por otra. ¿Cómo estás? Muy mal. Tengo problemas con el amor. ¿Cómo estás? Muy mal. Tengo problemas con el amor. Todas. Óigame, pero ¿qué es esto? Estoy mirando aquí la lista. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y todas me están contestando, por favor, dígame qué hago. Desea que usted me ayude. Mi esposo hace cuatro meses se fue de la casa. Esa es otra. Estoy deprimida. Estoy muy triste. No sé qué hacer con este problema que me está pasando. La otra me dice, mi esposo es neurótico. Me grita, me maltrata. La otra me dice, mi esposo ya no hace las mismas cositas que hacía antes. Ya no me dice, mi amor, te quiero. Y eso parece una canción. No, es en serio. Entonces, yo me di cuenta que la neuroquímica del amor, desde el vientre viene esa neuroquímica. La neuroquímica del amor desde el vientre de la madre viene. Yo tengo que, hoy a mis 54 años, tengo que tomar decisiones neuroquímicas. Yo, hoy a mis 54 años, tengo que empezar a tomar decisiones neuroquímicas. Péguese aquí duro, mija, pégese, pégese, diga. La dopamina es el bioquímico, la dopamina es el bioquímico del gozo. La dopamina es el bioquímico del gozo. Y hoy soy conocedora, conocedora de eso. Y yo, hoy decido generar dopamina. Y mis decisiones, decisiones serán a nivel bioquímico porque, porque, porque me conviene a mí. Punto. Yo, ya entiendo, fui fruto del desamor, usted fue fruto del desamor. Su papá y su mamá no se quisieron nunca, porque el amor no existe. ¿Qué mentira la que nos han mentido? Ay, no puede ser que yo haya vivido engañada todo el tiempo. Y yo que pensaba que el amor de mi vida eres tú. Tú no eres el amor de mi vida. El único amor de mi vida eres tú, tú, tú. Al que se mira por la mañana, en la mañanita. Y mi esposo es una conveniencia, comprobado científicamente. El amor es una conveniencia, comprobado científicamente. El amor es una conveniencia a nivel psicológico, biológico, ¿qué más? Social, cultural, sobrevivencia, cuestión de sobrevivencia. Y mi papá, que tiene ochenta años, me lo dijo alguna vez. Yo le dije, papá, ¿y usted cómo hizo para durar con mi mamá? Porque mi papá duró con mi mamá, mi papá duró con mi mamá, duraron, yo tengo cincuenta y cuatro, póngale veinte años, duraron cese. Si yo tengo cincuenta y cuatro, mi papá tiene ochenta, duraron sesenta años casados, sesenta años casados. Y me contestó de una manera muy sabia. Y a veces uno dice, los viejos, ¿por qué saben cosas? Él lo sabía por, no por conocimiento. Mi papá me contestó, mija, así me lo dijo, mire, palabras de mi padre, mija, dos puntos. Mi papá me dijo así, mi papá, mi papá, Darío Cardón. Vamos a ponerlo así, a Darío Cardona, a Darío Cardona Álvarez, de ochenta y tres años, yo soy la hija de don Darío, de ochenta y tres años, me dijo estas palabras, dos puntos. Y las voy a poner en comillas, mija, el amor no existe, existe la conveniencia. Y yo, ah, acabado, y él tiene este dicho que dice, acabado el dinero, acabado el amor. Si yo no le hubiera llevado comida a su mamá, su mamá me hubiera dejado a mí. Y yo también estuve con su mamá porque su mamá fue muy buena mamá. Y yo también, por conveniencia, quise estar ahí. Ay, mira, y yo decía, mi papá tan sabio. Tanta sabiduría, o sea, el amor no existe, el amor es conveniencia. Y entonces ahorita, como encuentro que la mayoría de las mujeres están sufriendo por amor, y que todas me están diciendo, María Imelda, ¿qué hago? Estoy sufriendo, mi marido me dejó, soy muy de malas en el amor, todos llegan y se van. María Imelda, mi esposo, mire, hola, necesito saber si mi esposa, ay, mira, hasta un hombre me está preguntando. Hola, necesito saber si mi esposa me ama. La mayoría de las consultas que yo tengo, se las estoy leyendo, no me las estoy inventando las preguntas. María Imelda, necesito saber si mi esposa me es infiel. Hasta hombres me están preguntando, que necesitan saber si la esposa es infiel. Que quieren romper con la maldición del amor. Y entonces resulta que mi papá me dijo, palabras sabias, mija, el amor no existe, existe la conveniencia. Y hoy me pongo a estudiar, y encuentro que la dopamina es el bioquímico del gozo. Y que esa dopamina se genera en los tres primeros años del enamoramiento, que uno cree que hay enamoramiento y el cerebro genera una bioquímica. Lo dicen estudios científicos. Entonces, la dopamina a los tres años de haber tenido un enamoramiento biológicamente, la dopamina se acaba. Por eso es que la canción, es que todo lo estoy conectando. Y resulta que el 87% de las personas que nosotros conocemos se van de nuestras vidas. O sea, de 10 personas que usted conoce en el tiempo, en el arzo de 5 años, 87% se van, o sea, que cuántas se queda, se queda una. O sea, que nosotros tenemos que entender que las relaciones se acaban. Entonces, nosotras, a la final, ¿cómo quedó mi papá? Quedó solo. ¿Cómo quedan los viejos? Quedan solos. Los hijos crecen y se van. La esposa se muere. Vivió con ella por conveniencia. ¿Y cómo terminamos? Solos. Es la ley de la vida. Pero Marimel de los nietos no van y visitan al papito. No, no van a visitar al papito. Porque los nietos están en otro cuento. Y él tiene que aprender a vivir solo. Y nosotras vamos a tener que aprender a vivir solas. Y el único amor de tu vida eres tú. Porque yo no me fui y me enterré con mi mamá. La única que se enterró con ella fue el cuerpo de ella. El amor de tu vida es tu cuerpo. El amor de tu vida es tu cuerpo. Biológicamente. No voy a estar hablando ahorita de Dios. Biológicamente. El amor de tu vida es tu cuerpo. Cuando tú te enfermas. Cuando te enfermas. Puedes contratar una persona. Para que te reemplace. Cuando tú te mueres. Puedes contratar a una persona. Para que te, para, para que se entierre por ti. No. Entonces. ¿Quién se va contigo? ¿Quién se va contigo? Si yo me muero hoy. Mi esposo se entierra conmigo. Ay, entonces no puedes decir que me quiere mucho. No, 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 no me quiere mucho. No, no me quiere mucho. Porque él no dice, no, entiérrenme a mí, mátenme a mí. Yo me tiro y me muero. A ver, ¿quién se ha enterrado tierra abajo con su mamá? ¿Quién se ha enterrado tierra abajo con su papá? ¿Quién se ha enterrado tierra abajo con su hijo? Nadie. Porque el único que se va con uno mismo cuando se muere su cuerpo, punto, para de contar. Esa es la biología. Y nosotros tenemos un cuerpo que es biológico. Y yo lo tengo que entender, señora. Ayúdame, ilumíname, señor, para que yo pueda entender que la biología humana, mi valor, lo más grande es mi vida y mi cuerpo. Es lo único que realmente importa. Yo no puedo contratar a nadie para que no sufra por mí. Yo no puedo contratar a nadie para que no esté hospitalizado. Ojalá y uno pudiera contratar gente que se enferme y que se vaya para el hospital por uno. Nadie. ¿Quién aparece, pues, para que yo lo contrate? Nadie. La dopamina es el bioquímico del gozo. La neuroquímica del amor desde el vientre. No todos tenemos la oportunidad de conocer la historia de nuestros padres durante el tiempo de gestación en la barriga de la mamá. Si fuiste un hijo engendrado, deseado y esperado con amor, entonces recibiste muy bonito, divino, precioso, I love you so much, y sabes que es el amor, y entonces recibiste amor de tus padres, y entonces fuiste felices, y te casaste, y tienes un esposo que son felices, y comieron perdices, porque en las películas no nos muestran, sino que se casaron y fueron felices para siempre. Eso es lo que nos venden. Eso es lo que hay en la película. El fin de la novela. Felices, casados para siempre. Vaya viva al otro día con él. Vaya abuela de la pecueca. Vaya abuela de la aliento. Vaya, tírese los peos que se tira. Vaya, erute como eruta. Vaya, coma, que suena el plato que uno dice, ay, me está molestando los oídos porque suena ese plato como... Y uno dice, ay, como come de maluco. Me molesta como come. Me molesta cuando se quita los zapatos, como huele la pecueca. A nosotros ni siquiera nos muestran eso en las novelas. Y que se pello. Y que huele foo. Horrible. Qué peo tan oloroso. No, no me lo aguanto. Y que ya no tiene plata porque la plata se le acabó. Porque los detalles eran antes de casarse para conquistarla. Porque ya después plata no mantienen. Y todos se vuelven pobres cuando se casan. Al principio muestran esta para poderte conquistar. Porque saben que... Ay, María, es que esto es una película. Esto es una película. Y después se casan y no muestran un peso ni dándoles con qué. Vean, muchachas. Sinceramente me he dado cuenta que vivimos en una mentira, pero bien mentirosa. Entonces, yo creo que ninguno fue fruto del amor. Ni yo fui fruto del amor. Ni mi mamá me quiso tanto como yo pensé. Y ahora, ¿qué me toca hacer? Empezame a amar a mí. Entonces, necesito entender que todo comienza con mi cerebro. Necesito entender que la conciencia es lo único que nos hace diferente a los animales. Necesito entender que mi cabeza es lo más importante. Y todo comienza con el casco de la salvación. ¿Por dónde me voy a salvar? Por mi cerebro. Y que neuroquímico tengo que empezar a generar bioquímica del amor. Dopamina. Pero conmigo misma, para mí misma, de mí misma. Es una decisión. La dopamina es el bioquímico del gozo. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y yo hoy voy a nacer en el Espíritu de Dios. Nacer en el Espíritu Santo de Dios. Y me voy a vestir como elegida de Dios. Porque definitivamente en esta tierra, entre humanos, es mentira el amor. No se diga más mentiras. El único amor de mi vida eres tú. Con razón. Hoy estaba cantando. Muchachas. ¿Quiere que les cante esta canción? ¿O quiere que les siga leyendo la bioquímica? ¿Qué quieren de las dos? No las veo que me hablan. Estoy como sola hoy. No hay nadie. ¡Ay! Estoy sola. ¡Ay! Terminé sola. Nadie me quiere. Todas se fueron y me dejaron. Pues ya se mamaron con usted, Marimelda. Ya se cansaron con usted, Marimelda. Ya no hay nadie con usted, Marimelda. Ya no hay ninguna. Ya todas se fueron. Ya nadie me dice nada. ¡Ay! Voy a llorar. Cierro con esto. La neuroquímica del amor desde el vientre de la madre. No todos tenemos la oportunidad de conocer la historia de nuestros padres durante el tiempo de gestación en la barriga de mamá. Si fuiste un hijo deseado y esperado con amor, recibiste esos neurotransmisores y tuviste tu primer contacto de la neuroquímica del amor a través del vientre de tu madre. Pero yo no he visto aquí ninguna que viva feliz y que coma perdices porque se casan y eso es horrible. Y entonces, de esta manera, tu relación con el amor será fácil, placentera, duradera y tu estancia en la tierra será feliz y comerás perdices. Pero, no es tu caso, ni es el mío. Entonces, en el momento en que te concibieron, hasta el momento en que naciste, no fuiste un hijo deseado, no fuiste deseada. No, sí hubo rechazo de parte de tus padres, sí hubo pensamientos de aborto, sí te rechazaron, sí dijeron que pereza va a ser niña, que no salga, que no venga. Y entonces, recibiste todas las neuronas de desamor y seguramente tu relación con el amor no es la más sana ni equilibrada y por eso estás sufriendo hoy por amor. Tal vez, eliges a parejas que siempre te lastiman y te engañan, te mienten, te demuestran el desamor de muchas maneras, porque es la relación que tuviste desde el vientre de la madre, es la forma en que tu cerebro concibe el amor y busca replicarlo para recibir la misma información neuroquímica con la que tuviste tu primer contacto. Ahora, voy a elegir hoy de manera consciente, entender los 10 neurotransmisores, todos los neurotransmisores que se generan en nuestro cerebro, dónde empieza el casco de la salvación, dónde comienza la salvación de nosotros como seres humanos. ¿Dónde comienza? Necesito que me respondas, por favor, te estoy preguntando. ¿Dónde comienza, dónde comienza la salvación como ser humano? ¿Dónde comienza? ¿Me puede contestar? A mí me gustaría que me contestaran. A mí me gustaría que me dijeras, ¿dónde comienza la salvación? ¿Dónde? ¿Cuál es el primer armadura que yo me tengo que poner? Yo me tengo que vestir como elegida de Dios. Y resulta que todo comienza con el casco de la salvación. Todo comienza con mi cabeza, con mi cerebro, porque es el centro del control, centro del control de mi cuerpo. Y entonces yo tengo que saber que en la cabeza mía me voy a poner el casco de salvación, que va a ser la conciencia. Y entonces yo ya sé que hay 10 neurotransmisores en el cerebro. ¡Ay, señor, gracias! ¡Ay, ha salvado mi vida, señor! Ahora sí, ya Luisa Martínez leo un patiño. ¡Gracias! ¡Thank you very much! ¡Thank you! En la cabeza, en mi cabeza, porque yo soy la generadora de dopamina. Y la dopamina es el bioquímico del gozo. Y yo me voy a sentir gozosa. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque hoy elijo nacer de nuevo en el Espíritu. Me va a tocar nacer de nuevo, señor, porque de carne y hueso no hay amor. No existe el amor biológicamente. ¡Ay, tan lindo Dios, cierto! Que es que Dios es muy hermoso como nos da un Espíritu. ¡Ay, Él es hermoso, Él es divino! ¡Gracias! Luisa, este es el primer paso que estás dando. Es educándote. Entiende que tu amor, el amor no existe. Es una mentira que nos dijeron. Biológicamente, mira, mi papá, y lo estoy hablando porque mi papá me lo dijo y tengo el testigo. Mi papá me dijo, mija, el amor no existe. Es una conveniencia. Y hoy, científicamente, los neurólogos acaban de decir que el amor no existe. Es una conveniencia. Les conviene, y por eso se quedan tanto a la mamá como al papá. Y les conviene criar a los hijos juntos para que tengan un hogar, para que les salga más barato cuidasen, para que tengan un ambiente social. Pero es conveniencia. Entonces, hemos vivido en una mentira, diciéndonos que el amor existe cuando el único amor de tu vida eres tú misma. Entonces, ¿cómo haces, Luisa? Me encanta que me hagas esa pregunta. ¿Cómo haces? Empezándote a entender, listo, acepto y entiendo. El amor es una conveniencia. El amor no existe. De 10 personas que yo conozco, de 10 novios que yo tenga, 9 se van a ir. De 10 amigas que tenga, 9 se van a ir. De 10 clientes que tenga, 9 se van a ir. De 10 coaching que yo haga, 9 se van a ir. Que la vida es muy bella, 9 se van a ir. 9 de 10 personas que yo conozca hoy, 9 se van a ir. Yo te hago coaching a ti y te vas a ir. Tú no te vas a quedar conmigo para siempre. Ese para siempre, el único que se queda contigo para siempre es Dios en la eternidad, contigo. Y tú eres la única que se va a ir de aquí, de esta tierra, con el cuerpo. Porque no hay otra persona que se vaya contigo. No hay otro que se enferre contigo. Y no hay otro que se enferme por ti. Pero tú si te enfermas por el otro, no, ya, se acabó, pare de sufrir. ¿Cómo lo hago? Luisa, ¿cómo lo haces? Elige nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Y esto, honestamente, muchachas, lo entiendo de esta manera. Y resulta que la dopamina es el bioquímico del gozo. ¿Quién te puede dar dopamina? ¿Quién te puede dar dopamina? Tú misma. El cerebro está diseñado para auto-regenerarse. Nosotros tenemos neuroplasticidad. Nosotros somos regeneradores. Entonces, yo entiendo que existen 10 neurotransmisores y me los voy a aprender. Y voy a decir, ah, bueno, listo. Entonces, la noradrenalina es la que me estimula. La dopamina es la que me hace tener exaltación emocional, es la hormona del placer, es la que me da la felicidad, es la que me da el gozo, es la que me hace sentir enamorada. ¿Y de quién me voy a enamorar? Cuando me levante por la mañana, voy a decir, hola mamá, y cómo amaneció esa muñeca más chenmocha del mundo. Y si esa muñeca tan linda. Pero es que me la voy a decir a mí, mire cómo me voy poniendo de linda. Y entonces me voy a arreglar. Hoy me pinturé, me arreglé como tenía tantas canas. Me puse, me eché un tratamiento en el cabello, me peiné, pues, o sea, yo me peino de esta manera. Me eché perfume, me puse esta blusa. Y no me he maquillado, muchachas, miren, no me he maquillado, pero estoy tan linda. Ay, porque mis ojos, apenas yo me miré por la mañana y yo, ay, pero que si esa muñeca tan hermosa. Hola, mi amor. Y cómo amaneció la princesa más chenmocha de la vida. Ay, qué cosita más chenmocha. ¿Sabes yo qué generé ahí? Dopamina. Y hoy me he visto como elegida de Dios, porque yo soy elegida de Dios y yo lo creo. Ay, y si yo lo creo, yo lo creo. Es que es un juego de palabras. Ahora, si yo lo creo con el corazón, yo lo creo con la cabeza. Vea, es que esto es una conexión divina, preciosa. Y acabé de conectar aquí neuronas. Acabé de conectar la neurona del bioquímico, de la dopamina, que es el gozo. Y todo comienza con la cabeza, que es el casco de la salvación. Y yo me salvo por mi cabeza. Por tu cabeza serás. Ay, Dios mío, ilumíname, Señor. Ayúdame a que yo entienda que el gozo viene de aquí. La dopamina. Pero yo lo tengo que creer con el corazón. Y tengo que generar el estar enamorada. Creer que estoy enamorada de quién, de mí. Es que los ojos yo me vi ahí mismo que se me abrieron. ¡Hola, mi amor! Mira que es que los ojos se abrieron ahí mismo. Y yo dije, ay, sí, mira cómo se me abrieron los ojos. ¿Quién es la muñeca más hermosa? Luisa, si te queda claro, así lo haces. Entonces te vas a levantar y vas a decir, ¡Ay, elijo nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios! Porque es que cuando yo ya soy hija de Dios y me voy a vestir como elegida de Dios. Es una elección. Y la persona más linda, más hermosa, más divina, más preciosa que existe está aquí mirándose en el espejo. Y entonces voy a generar la dopamina, que es la exaltación, es la hormona del placer, de la felicidad, del gozo. Estoy viva, gracias, qué alegría que tengo mi cuerpo, tengo mi vida, gracias el estar enamorada de la vida. Los niveles de dopamina aumentan en este cuerpo, generando atención, deseo, motivación. Ay, qué maravilla la vida, estoy a un nanny, salgo por allá contando. Y me dicen, ve, ¿y hasta qué le pasó? Ay, no, yo estoy feliz. ¿Y qué pasó? ¿Y qué, qué, qué? Y no andaba llorando por el enamorado aquel que te dejó por la otra. Vea, hago así, vea. ¿Me vale? Ya no haces las cositas que hacías antes. Ya no me dices, mi amor, te quiero. Aquellos pequeños detalles hacen la diferencia entre dos personas que se quieren. Ya no hay abrazos ni besos al llegar a casa. Solo me espera la comida fría. Después te siento en el sillón, tú en el sofá, ambos contemplando la televisión. Esa es una canción que yo me canté cuando tenía 20 años con desamor. Y hoy entendí que es que todos sufrimos de desamor y todas las canciones son de desamor. Y yo las canté a mis 20 años. Y hoy a los 54 vivo también el desamor. Porque ya no hacen las mismas cositas que hacías antes. Y yo le dije a mi esposo, mi amor, es que usted ya no me mira como me miraba antes. Y él me dijo, sí, mi amor, es que usted ya no tiene el pelo como lo tenía antes, que era por acá y que tenía 30 años y ya no tienes la misma cara. Y los hombres se enamoran por la vista. Y es biológico. Y entonces, eso, porque el cerebro se puede engañar. Y entonces yo lo miro y yo digo, ay, hola, mi amor. ¿Cómo está? Es que los ojos se me fueron abriendo. Y yo hice ese ejercicio esta mañana. Y yo, ay, y a la sonrisa. Es que estoy tan contenta. Y la sonrisa, me iba saliendo la sonrisa. ¿Cuántas veces te reíste? Mira en el espejo. Ay, no, qué feliz, qué honroso, qué cancia. No. Mi amor. Soy feliz. Sí, estoy enamorada, estoy motivada en todo lo relacionado con el amor. Amo la vida. Y que ya no hacen las mismas cositas que hacías antes. Mi amor, pero es que lo que yo hacía antes era arreglarme, vestirme, ponerme bonita, echame perfume. Y no dijeron que a los 54 uno dejaba de bañarse, vestirse y ponese perfume. No dijeron que a los 83 años usted no se levanta, se baña y se pone perfume. No señor, usted es un viejito de 83 años, pero se levanta, se baña, se viste y se echa perfume. ¿Y con quién vive? Solo. ¿Por qué? Porque la mujer se le fue, se le murió. ¿Y usted por qué no se enterró con ella? Ah, no, el caso es bobo. ¿Quién le dijo a usted que le da bobo? Vivió 60 años con la viejita y la viejita se murió y se enterró. Y usted siguió, solo. El 87% de las personas que conocemos se van. Es biológico, es biológico, es biología pura. Entonces, de 10 personas que ustedes se conocen, 9 se van ahí. Solo se va a quedar una y eso que yo ni creo porque mi papá con 83 años que tiene vive solo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A vivir la vida con nosotros mismos. Punto. Para contar, he terminado. Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? La serotonina. La serotonina, por el contrario, se presenta en concentraciones bajas con eso. La oxitocina. Son los apegos, son los abrazos. Me voy a abrazar. Yo misma me puedo abrazar. Yo misma puedo decir, ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Te amo, te amo. I love you. I love you. I love you. Yo misma. Y entonces, ¿qué genero? Oxitocina. Entra el juego cuando la demanda de dopamina no se logra sufrir y es crucial para entablar relaciones a largo plazo. La vasopresina, eso ya es cuando uno tiene relaciones, los esteroides, los factores de crecimiento, las endorfinas y todo eso lo podemos hacer. Esta semana vamos a trabajar, voy a sacar los 10 neurotransmisores que tenemos que son noradrenalina. Muchachas, Luisa, ¿cómo lo haces? Estudie, estudie. La única solución para romper maldiciones es educándonos. El día que yo entendí que el 87% de las personas se van, yo dije, yo sufriendo porque todas se fueron y yo tan de malas y me quedé sola. Qué hueva, qué hueva, llorando, sabiendo que el 87% de las personas se van a ir y eso está comprobado científicamente, no me lo inventé yo. Lo dice la neurociencia. Eso no le pasa a usted solamente a Luisa, eso nos pasó a todas. Y mi papá se quedó con mi mamá por conveniencia, porque les convenía a los dos. Y el día que mi mamá se murió, mi papá no se enterró. Y el día que mi mamá se murió, yo no me enterré. ¿Quiere más pruebas? Mi amor, es que no me enterré. Listo. Entonces voy a empezar a estudiar, Luisa, por favor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo haces? Empiezas a educar. Vamos a trabajar 10 neurotransmisores, que son la noradrenalina, dopamina, ácido nítrico, serotonina, oxitocina, vasopresina, que son los procesos de los celos, los esteroides sexuales, que son los moduladores, los endocannabinoides, que son el cambio de percepción de la realidad y los que tranquilizan, los factores de crecimiento, que son los que conectan las neuronas y las endorfinas, que son las que generan adicción. Estas hormonas que nuestro organismo segrega de forma natural son producidas tanto en el amor como en el desamor, en medidas distintas conforme a la información que quedó guardada en tu ADN mientras que estabas formada en el vientre de la madre. Pero como yo ya decidí nacer en el Espíritu Santo de Dios todos los días por la mañana cuando me levanto, y a la primera que voy a mirar en el espejo y le voy a decir, ¡Hala, mi amor! ¡Ay, qué es esa belleza! Miren cómo los ojos se me abren, y es que ya los tengo hasta chiquitos, ya ni me veo, vean. Y uno se levanta así, después ni verás, yo le digo cómo yo me levanté esta mañana porque yo me pongo, ay, yo no sé qué hice ya, el coso para ponerme por la mañana, no sé qué lo hice. Me levanto así, ay, qué sueño, qué cansancio, ay, no, ay, no, y ando ahí así todo el día como una chimoltrufia, y los ojos así chiquitos, miren cómo se me ponen de chiquitos, vean, miren, y todos hinchados, vean, que ya ni veo. No, no, mi amor, espérate un momentito que no me voy a arreglar, espérate, 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 me voy a arreglar, me voy a peinar, me voy a maquillar, me voy a mirar en el espejo, me voy a decir, ¡Hola, mi amor! ¡Como está esa muñeca hermosa! ¡Como amaneció mi muñeca linda! Venga, que usted es la ejida de Dios, mi muñeca hermosa, usted lo más hermoso. ¡Muy, mi amor! Lo voy a mi mañan, ñañan, ñañan. Sonreír aunque no tenga ganas, ayuda a producir la hormona de la felicidad. Sí, señora, sí, 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 comprobado científicamente. Entonces, la dopamina es el bioquímico del gozo, es la generadora de la sensación de dicha, gusto, diversión. Y la sensación de gozo es un fruto del Espíritu Santo de Dios, que tanto hemos estudiado, pero que no hemos podido vivenciar. El segundo fruto del Espíritu Santo, primero es el amor y segundo es el gozo. Y me están cayendo los veintes y el casco es el casco de la salvación, que es la armadura de Dios. Entonces, ¿por dónde empieza la armadura? Por la cabeza. ¿Y qué me pongo? El casco. ¿Y cuál es el casco? Casco de salvación, la dopamina. Me cayeron como veinte, veintes. A mí me están cayendo los veintes, ¿a usted no? Dígame la verdad, dígame la verdad. Ay, me dio, me dio, me, me, me apurrí. ¿Se va a poner o no va a poner el casco, mi amor? Señor, a ver, a ver, dígame, pues, ¿se lo va a poner o no se lo va a poner? ¿Es una decisión o no es una decisión? Por favor, ¿cómo lo hago para reprogramar el cerebro de situaciones adversas? Se dijo o se pensó que no era el momento de venir a este mundo. No, señora, este es el mejor momento y ya estás en el mundo. Ya naciste en el cuerpo y era necesario nacer en el cuerpo. Es obligatorio nacer en el cuerpo. No hay, no hay una, otra forma de hacerlo. Esta es la mejor manera. Esta es la mejor oportunidad de tu vida. Tú eliges nacer hoy. Es una elección. Ya naciste en las condiciones que naciste, Luisa. Por favor. Ya fuiste fruto del desamor. Fuiste fruto del espíritu del desamor. Fuiste el fruto del sufrimiento. Ya paren de sufrir. Hoy nazco de nuevo. Es una decisión. Y todo empieza con la armadura de Dios. Y la primera armadura es la cabeza, el casco de la salvación. Me lo voy a poner. ¿Y sabe qué? Voy a empezar a generar dopamina. Y me voy a poner las pilas a generar dopamina. Y la primera es, cuando me miro en el espejo, voy a hacer el ejercicio de mirarme en el espejo y decir, ¡ay! Como está mamón y moya. Divina, preciosa. Y una sonrisa. Y así te veas fea. Yo no sé si yo me estoy viendo fea o bonita. A mí no me importa. No sé cómo me estoy viendo porque me estoy mirando. Sin juzgarme. Solamente me estoy mirando. Y hice el ejercicio y veo que los ojos se me abren un poquito más. Y la sonrisa. ¿Qué le hace que esté mueca? No me importa que esté mueca. A mí no me importa que si cuando me río se me ven los muecos. Aaron, ¿qué? No me importa. Porque el estar mueco quiere decir que ya los dientes cumplieron su ciclo. Y no me importa si cuando me río me arrugo. Porque quiere decir que ya tengo 54 años y las arrugas son parte de la vida. Entonces, esa sustancia, la dopamina, su principal función es la motivación. Muchachas, vea, si nosotros estudiamos esto. No, vea, le digo, Luisa, comprometase con estudiar. Comprometase con enfocarse en usted. No, vea, si se puede reprogramar. Gracias a Dios existe la neurocientífica, la neuroplasticidad. Sí, Luisa, no te lo estoy diciendo para animarte. No, no te lo estoy diciendo para motivarte. Te lo estoy diciendo porque gracias a Dios existe un don del Espíritu Santo. Y la ciencia acaba de confirmar que el cerebro tiene neuroplasticidad y que usted se puede reprogramar. No se lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, vamos a entender que la principal función de la dopamina es la motivación. Toda esta semana vamos a trabajar la dopamina. Es el bioquímico del gozo. La principal función de ella es la motivación. Por favor, las espero a todas. Vamos a estar muy juiciosas. Acuérdense de tener el cuaderno, escribir que aprendieron hoy, que es el gozo. El gozo es la felicidad, el gozo es la alegría, el gozo es el placer, el gozo es la sensación placentera, el gozo es ¡ah! ¡Qué emoción! Así, y eso que se empieza por la cabeza y ahí es donde nosotros empezamos con la salvación. ¿Cómo nos vamos a salvar? Por la cabeza, educándonos. Oiga, eso me quedó, mejor dicho, ni mandado a vestir. Sin dopamina la vida no camina. La dopamina genera una mayor activación en las neuronas excitables, genera más potenciales de acción y además lo sincroniza en su disparo. De igual manera, dice el neurólogo que la dopamina genera trenes de alta frecuencia. Muchachas, ustedes saben lo enamorada que yo estoy de este estudio. No, mejor dicho, la dopamina genera trenes de alta frecuencia. Ese es el tema que vamos a trabajar esta semana. Y vamos a generar, con este libro, vamos a estudiar las 10 herramientas para subir los niveles de dopamina, noradrenalina, serotonina, melatonina y oxitocina. Y entonces, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer. ¿Quién quiere hacer conmigo eso? Yo, Marimelda. Bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho. Yo iba a terminar esto más ligero, pero... No, me emocioné, me emocioné. Chao. 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 Chao.